Me gustas mucho Capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto estar a tu lado Eres divina Con tus sonrisas que me fascinan Eres tan linda Que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Y creo que te amo Y creo que te amo Y creo que te amo Porque me gustas Gracias.